Hola gente de YouTube, hoy vamos a quitar la cuenta Google en un teléfono marca Alcatel el modelo es el 5059R, para hacerlo es muy fácil, primeramente van a descargar debajo del video las herramientas que les voy a dejar y las van a guardar a una memoria microSD y se la ponen a su teléfono enseguida se van a conectar a una red Wi-Fi, como yo ya lo estoy, ustedes lo hacen y estando en esta ventana principal vamos a tocar en donde dice configuración de visión bajamos, Tollback, activamos, aceptar aquí dibujamos una L, entramos a configuración de Tollback, uno para seleccionar, dos toques rápidos para entrar a esa opción aquí vamos a bajar, vamos a tocar con los dos dedos en el centro de la pantalla para bajar y vamos a ubicar la opción que se llama Exploración Táctil uno para seleccionar, dos para entrar, uno para seleccionar, dos toques rápidos para entrar aquí vamos a bajar el volumen para que esa grabadora no esté dando lata aquí bajamos hasta abajo, entramos a Ayuda y Comentarios acerca de la accesibilidad mejorada para Android, entramos ahí nos va a aparecer aquí el icono de YouTube vamos a tocar exactamente el icono de YouTube y vamos a tocar aquí donde parparea, si ven aquí tocamos ahí le ponemos ahora no nos vamos a los tres puntitos términos y políticas de privacidad aceptar y continuar le damos siguiente, no gracias estando aquí tocamos en la barra de direcciones y vamos a escribir www.google.com aquí ya me lo marcó, lo seleccionamos aquí tocamos en la barra de búsqueda y vamos a escribir si debar si debar light apk, esta es la que vamos a descargar cerramos esta ventanita, esta la vamos a bajar de la página de Utundum tocamos en el botón verde, última versión, perdón azul y ahora si en el verde de descargar vamos a continuar le damos los permisos le ponemos descargar, le damos a aceptar y la aplicación aquí en descargas ya se está procesando aquí nos vamos a regresar y vamos a buscar otra aplicación aquí en la lupita vamos a escribir astrofile manager astrofile vamos aquí en buscar en la lupita aquí se encuentra la aplicación astrofile manager bajamos un poquito hacia abajo le ponemos última versión le ponemos descargar le damos a aceptar nos vamos a los tres puntitos descargas y aquí ya se está descargando una vez que se hayan descargado las dos aplicaciones aquí muy importante primeramente vamos a instalar la Cidebar es muy importante configuración vamos a darle aquí el permiso nos regresamos instalamos Cidebar primero y le ponemos a abrir le damos ok le damos ok enseguida instalamos la segunda astrofile manager esta aplicación nos va a permitir explorar nuestra memoria microsd aquí le ponemos a abrir para darle los permisos necesarios bajamos le ponemos no quiero esto aceptamos le damos ahora no le damos permitir y hasta ahí hay que dejarle aquí le vamos a deslizar hacia la derecha nos vamos al signo de más vamos a irnos aquí a ajustes y como ven aquí se agregó el icono de ajustes ahora vamos a tocar el signo de más y vamos a agregar astrofile manager por si se nos cierra nos vamos aquí a la tuerquita que hemos agregado que se llama ajustes le ponemos demis aquí nos regresamos nos regresamos y como ven se nos sale pero no se preocupen le hacemos hacia un lado y aquí está nos vamos aquí a la tuerca o ajustes bajamos al apartado que se llama seguridad y ubicación administradores de dispositivos y vamos a desactivar muy importante esta herramienta desactivar esta aplicación ya quedó desactivada nos regresamos nos regresamos estando aquí nos vamos a aplicaciones nos vamos aquí y ver las 32 apps nos bajamos y vamos a entrar a una opción bueno vamos a buscar una opción que se llama servicios de Google Play entramos y la vamos a desactivar y nos vamos a regresar nos regresamos estando aquí le hacemos hacia un lado y entramos aquí al astrofile manager el que hemos agregado aquí a la barra también vamos a entrar en nuestra memoria micro SD esta es la memoria micro SD en mi caso yo aquí tengo la aplicación que vamos a ocupar y esa aplicación la vamos a instalar vamos a seleccionar la primera opción le ponemos siempre le damos a configuración vamos a activar regresamos la instalamos para que les funcione es muy importante que sigan los pasos del video tal al piel de la letra para que no les vaya a resultar otras cosas aquí la vamos a abrir aquí nos vamos a búsqueda de gole y gole now aquí bajamos un poquito y entramos a cuentas y privacidad cuentas de gole vamos a puntear aquí el circulito aquí vamos a agregar una cuenta cualquiera de gmail una cuenta cualquiera de gmail que viene siendo un correo pueden poner cualquiera si no tienen una pueden crear una rápidamente en una computadora o bien pueden conseguir una con un amigo de confianza en mi caso yo voy a poner la mía mi correo electrónico de gmail y su debida contraseña una vez puesto el correo y la contraseña le damos siguiente bajamos hasta abajo le damos a aceptamos y aquí nos va a marcar un error eso indica que la cuenta de gmail o gole ya se agregó al teléfono aquí nos regresamos hacemos hacia un lado nos vamos a la tuerca nuevamente nos vamos a las aplicaciones y notificaciones ver las 33 apps bajamos hasta abajo la aplicación que habíamos inhabilitado la vamos a volver a activar aquí nos regresamos y listo aquí ya hacemos vamos a presionar el botón de encendido por unos segundos y vamos a reiniciar nuestro teléfono una vez que inicie nos va a aparecer esto aquí le damos comenzar omitir aquí le ponemos configura como nuevo dispositivo y aquí está la cuenta ha sido agregada le damos siguiente aquí bajamos hasta abajo le ponemos ahora no omitir aquí nos bajamos hasta abajo le ponemos no gracias bajamos hasta abajo aceptar no gracias aquí ya logramos acceder le damos entendido desplazamos hacia arriba y vamos a ir a los ajustes bajamos hasta abajo acerca del sistema bueno en el sistema acerca del teléfono y aquí está el modelo es la carta del 5059R conversión de datos 8.1 aquí regresamos atrás nos vamos aquí a restablecer restablecer datos de fábrica en la tercera opción bajamos un poquito y aquí nos dice que toda la información se va a borrar quedando el teléfono 100% limpio le ponemos reiniciar teléfono borrar todo y listo gente de esta forma se quita la cuenta boble en este teléfono marca Alcatel si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima a todos y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima